¿También los cañeros tucumanos son afectados por los altos precios de los combustibles o por la falta de ellos? Hay acá muchos productores cañeros han venido a consultar si qué se podía hacer, dado a que están escaseando y hay sobreprecio, se les pide sobreprecio en algunas estaciones de servicio o lugares de venta de combustible de la provincia. Realmente esto preocupa, esperemos que se solucione, porque es necesario que esta zafra se desenvuelva correctamente y en paz. ¿Algún problema? Nosotros estamos avizorando si esto sucede, esperemos que no suceda, además hay anuncios de parte del gobierno de la provincia de Tucumán que no va a faltar, no va a escasear el combustible en la provincia para la recolección de toda la zafra, tanto del grano como del citro y especialmente de la caña de azúcar. Esperemos que esto se solucione.